Tu hogar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan solo Bonjour Bandeko, bonjour famille Rai, Maître Matou, Benizier Bien formé Tu fongoli centre de formación Adelvo, na paroisse de Saint-Sacrema Y alonona basango Y alonona formación ya bana Tu saliko bengisa Bae, banson, balingi koyeko la musala Bae, bagozo la formación ya bien Y apu, tu zana meniziri Y apu, machine, naj, stage Donc, hua, lingi koyeko la haya Ba kondisyon, hua, zana, ngon, normal Donc, tu bengipe Bae, hua, balingi kosa, ilisame sala Bae, tu zosa la baporte El centro de formación es un centro de formación de Gileu y Mar. El centro de formación es un centro de formación de Gileu y Mar. El centro de formación es un centro de formación de Gileu y Mar. El centro de formación es un centro de formación. El centro de formación es un centro de formación de Gileu y Mar. El centro de formación es un centro de formación es un centro de formación. El centro de formación es un centro de formación. Gileu y Mar.